Muy bien, estamos estrenando un nuevo podcast, un podcast con Roberto Alejos, y pues para mí es mucho gusto estarlo estrenando con un amigo, por alguna razón del destino o de la edad, no sé cómo decirlo, pero de los 23 candidatos a la presidencia o candidatos a la presidencia, hay una persona a la que he tratado poco, otra más o menos, y de ahí tengo el gusto, el honor, así debería decirlo, de conocerlos a todos. Hoy estamos empezando con un amigo, Julio Rivera Claveri. Muchas gracias. Qué gusto, ya era hora, ya es hora que nos tomemos un cafecito, Julio. Salud. Bienvenido a este podcast. Salud. Con todo, con todo, salud aunque sea con café, ¿verdad? Dice que no hay que brindar si no es con traguito, pero brindamos con café. Bueno, la idea de estos podcasts, Julio, es primero de una manera muy informal hablar de quién es Julio Rivera. ¿Por qué decide Julio Rivera meterse a este tema tan difícil, verdad? Porque ser candidato a la presidencia es un tema que desgasta tanto que hasta cierto punto hoy en día ser político desprestigia. ¿Qué experiencia tiene Julio Rivera para atreverse a decirle a la gente, voten por mí, yo sí voy a cambiar las cosas? En fin, que hablemos un poco de la vida de Julio Rivera Claveri. Esa es la intención. Y con toda confianza, empecemos por contarle a la gente. ¿Cuándo nos conocimos? Roberto, eras diputado. Recién nacido. No, eras diputado, pero yo creo que fue en esa época. Porque a tu papá, yo ya lo conocía, yo formaba parte de la democracia cristiana. Así es. Y entonces tu papá formaba parte del partido revolucionario y de alguna manera u otra, en esa época, todos los partidos, digamos, de oposición a los regímenes militares teníamos algún tipo de relación. Me recuerdo del Frente Unido de la Revolución, me recuerdo de la democracia cristiana, me recuerdo del partido revolucionario en el que todos teníamos algún grado de relación. Y por eso es que cuando yo te conozco, me fue más fácil ser tu amigo, porque ya traía pues la relación con tu papá y a quien respeté siempre y lo aprecié como amigo, muy buen amigo. Pues ahora que se habla mucho de Manuel Colón Argueta, porque hemos estado conmemorando, recordando el asesinato de Manuel Colón. Fue Manuel Colón el que metió a mi papá en la política en aquel Frente Nacional de Oposición. Yo conocí a Meme porque fue el padrino de graduación de mi papá. Mi papá se graduó de abogado y notario cuando yo ya tenía como nueve años, ¿verdad? Y me acuerdo que íbamos a la casa de Meme porque estaban estudiando privado. Ana, la esposa italiana de Manuel Colón y mi papá estudiando privados. Y entonces así fue como lo conocí. Ingresó mi papá a la política. Ya después como ingresé yo y el resto de mi familia, todos del Partido Revolucionario. Así es, ¿verdad? Sí, sí. Después ya con la democracia cristiana, cuando el primer gobierno, ¿verdad? Con Vinicio. El primer gobierno democrático de esta héroe. Ya tenemos que yo cuando muchas veces la gente me pregunta y algunos sin conocimiento comienzan a hablar de la época del gobierno de Vinicio Cerezo. Y no es que yo lo esté defendiendo porque no lo estoy defendiendo, pero porque él sí tendría que estar defendiendo en todo caso si le hacen algún tipo de acusación. Pero creo que muchísimos guatemaltecos vieron con buenos ojos la llegada de la democracia cristiana. Creo que el momento era muy complicado para gobernar. Tenías todavía un ejército en esa época complicado, pero también un empresariado muy de derecha, muy de derecha. Y no permitían los cambios que se tenían que hacer. Pero al final te das cuenta de que el tiempo se encarga de ir poniendo las cosas en su lugar. Hoy los militares están, entendieron la democracia como un sistema político y el empresariado debe de empezar a entender que los cambios tienen que hacerse de fondo en un país complicado. Es inevitable que en este podcast ustedes vean, escuchen mucha historia. Yo soy débil en ese tema, la historia política de este país me encanta, me ha tocado vivirla. Haber llegado de constituyente a los 23 años me obliga y es probablemente ahí donde vamos conociendo a las personalidades que hoy están en la contienda. Pero hay que admitirlo, Julio, que ha cambiado muchísimo. Desde aquellos militares que dieron el golpe de Estado, la juventud no se acuerda de ese golpe de Estado, fue el mismo ejército el que dice nosotros tenemos un conflicto armado, dediquémonos al conflicto armado y entreguémosle el poder a los civiles como debe ser, evitemos estos fraudes electorales, no nos metamos a cosas que no nos competen porque el conflicto armado ya era suficiente problema. Entonces, bueno, es el general Ríos Montt el que forma un Consejo de Estado con el triunvirato, con el coronel Gordillo, el coronel Maldonado Shahad y ese Consejo de Estado, la comisión política del Consejo de Estado es el que el que el que traza la ruta hacia la democracia y cuando se da el relevo en el mando, dicen los militares, ¿verdad? Y el general Mejía Víctor viene a reemplazar al general Ríos Montt, continúan con el tema. Aquí hemos hablado del papel que jugaron a los militares como Méndez Ruiz, papá, por supuesto, no estamos hablando del actual y cohesivo Méndez Ruiz. Y entonces, en esa constituyente, el 85% de la población fue a votar. Sí. Después, pues la gente decía, no le van a entregar a Vinicio los militares y la verdad que creíamos que no le iban a entregar a ese joven revolucionario demócrata cristiano después de tanto tiempo de gobiernos dirigidos por militares. Me enseñó Carlos Molina también cosas así. Que no diga que son gobiernos militares, sino dirigidos por militares. Eso lo vi yo y se lo respeto. Julio, ¿quién es Julio Rivera Claverín? Pues, miramos, yo siempre me he definido como un hombre de vocación democrática, un profesional experimentado en el Estado. Lo conozco desde muy, muy joven. He venido trabajando desde que tenía 18 años en el Estado. Empecé en el Ministerio Público. Y con formación política, pero sobre todo con la visión y el sueño de una Guatemala distinta. que yo creo que se puede lograr. Porque cuando uno revisa la historia reciente del país, uno se da cuenta que fueron los últimos seis gobiernos los responsables de haber arruinado el país y meterlo en unos niveles de corrupción como nadie los ha visto antes. Yo creo que en todo hay límites. Pero cuando se pierde el límite y se pierde la vergüenza, sucede lo que está pasando en el país. Y eso me obliga, porque me habla un grupo de amigos. Me dicen, mira Julio, metete vos, sos una buena opción. Te conoce una buena parte del pueblo de Guatemala. Y es cierto, yo he trabajado muchísimos años a la sombra, a la sombra sin ningún partido político apoyando. A ver, yo estoy de acuerdo, te conoce mucha gente, mucha, mucha. Pero no significa que voten por uno, ¿verdad vos? Sí, exacto. ¿Por qué te conocen? ¿En dónde has estado, Julio? Porque he estado en muchos puestos de gobierno, pero lo que realmente me abre la puerta son los canales abiertos de televisión y los medios. Porque en términos generales, así como vos me invitaste el día de hoy, y además lo digo a todos los guatemaltecos, Roberto me ha invitado sin ningún condicionamiento, sin pago de ningún precio, sin absolutamente nada, a venir a una entrevista con él. Me pasó lo mismo. A mí me han invitado siempre a estar en los medios de comunicación, porque yo tomé una decisión, fíjate vos, hace muchos años, en la que nadie creía. Yo me comencé a especializar en el tema de seguridad y justicia cuando absolutamente nadie ni por la mente le pasaba. Porque entender el tema de seguridad para la gran mayoría de los guatemaltecos era creer que para eso tenías que ser militar. Y eso no es cierto. Esto es otra cosa. Entonces, todo eso hizo que en algún momento yo me comenzara a convertir en alguien que podía opinar en esos dos temas. Y los medios de comunicación me abrieron en términos generales las puertas. Y así llegué a muchos guatemaltecos. Pero paralelamente, cuando yo salgo de la democracia cristiana, yo sigo caminando el país y me sigo reuniendo con mis amigos y sigo hablando con mis compañeros de toda la vida en todo el país y de alguna manera los hijos de ellos o los nietos de ellos también me conocen. Y se siente muy sabroso porque uno llega a diferentes municipios o diferentes departamentos y lo reciben con cariño. Y además lo sentís, yo tengo esa ventaja que no llego forzando situaciones ni pagando para que se hagan las cosas, sino que lo he ido haciendo sobre la base del trabajo. Pero lo que más me satisface realmente es el cariño y el respeto que el pueblo de Guatemala me tiene en una buena medida. Julio, por lo que yo te conozco y por los carros que he visto que has tenido y todo, yo diría, pero te dejo la pregunta para que me aclarece. Dos temas en los que Julio Rivera ha sobresalido, seguridad y justicia. Te conocí en esa época la constituyente, primer gobierno, Vinicius Cereso, después secretario de la Corte Suprema, esa corte que fue la última de un presidente de cinco años, después vinieron las fatídicas reformas constitucionales, sobre todo en materia de seguridad. Estoy en lo correcto, seguridad y justicia serán dos temas. Sí, esos son los temas que yo realmente me he especializado, Roberto. Son temas que conozco a fondo. Porque a mí algunas personas me critican y me preguntan, algunos me critican y me dicen, es que has estado en puestos de gobierno en materia de seguridad y no has hecho lo que has tenido que hacer. Momento, les digo. Porque yo he estado como primer viceministro. Eso es un puesto técnico. El puesto político lo maneja el ministro o el presidente de la República. Por lo tanto, vos dependés de lo que el ministro te ordena. Y creo que eso ha sido uno de los graves problemas que hemos tenido durante mucho tiempo. Y es que tampoco hay sostenibilidad en el tiempo para los trabajadores de ministerios tan complejos y difíciles como el propio Ministerio de Gobernación. Y lo ves en muchos lados. Por ejemplo, yo he visto cómo llega un ministro y de dedo, de dedo, quita al director de la policía, al subdirector de la policía, al subdirector operativo, al director de investigaciones criminales, así de dedo. Y eso no puede ser. Por eso es que la policía no se ha logrado consolidar como una institución que debería ser una institución de vanguardia en el país. Y ahí es donde vos tenés que voltear los ojos al ejército. Porque en el ejército sí existe la jerarquía, sí existe el tiempo de servicio y sí le dan mérito a la capacitación y a la profesionalización. Bueno, yo tengo amigos que comparan a dos grandes instituciones en el mundo y que han sobrevivido a pesar de todo lo que ha pasado históricamente y es la Iglesia Católica del Ejército. Sí. ¿Verdad? Porque estamos hablando de una jerarquía obediente y no obediente. Es correcto. Donde los cargos se van por tiempo de servicio, por capacidad, por formación y entonces vas ascendiendo. ¿Verdad? De qué sé yo, ¿dónde empezás? Pasas como hermano, pasas a ser aprendiz de sacerdote, sacerdote, pasas a ser padre de una iglesia, párroco, probablemente obispo auxiliar, obispo. Claro. Y ahí para adelante y se mantiene. Y usted se va a esa iglesia y se va. En el Ejército es igual y entonces a pesar de lo que sucede, mantener esa jerarquía ha mantenido las instituciones con todos sus errores. No estoy hablando ni de la Iglesia Católica de Matematecas ni del Ejército de Matematecas. No, pero es que es cierto lo que estás diciendo. En el mundo entero han sobrevivido esas instituciones a pesar de los grandes problemas, errores, guerras y todo el tema por la jerarquía y el orden. Vamos a hablar de eso, Julio. Yo soy fanático de dos temas que los voy a dejar de último, pero te los adelanto y uno de ellos es ley de servicio civil. Yo creo que el tema de la ley de servicio es fundamental de nuestros grandes problemas y las reformas constitucionales. Pero antes de aclarar a esos temas yo quise hacer otra pregunta. Mi familia. Es el nombre del partido con el que estás. Sí, sí. Porque hay que hablar. Aquí estamos ya en época de campaña. Se puede pedir el voto a hablar del partido. Claro, claro. ¿Quiénes son mi familia? ¿De dónde sale? ¿Qué partido? Fíjate vos que es... Es primera vez que mi familia juega, ¿verdad? Sí, es primera vez. Juega, decimos nosotros, ¿verdad? Sí, es primera vez que el partido mi familia juega. Este es un partido que se forma... Ahí sí que sobre la base de varias familias que comenzaron a pensar en hacer un partido político para participar en el evento electoral. Yo no soy parte de los fundadores del partido. A mí me invitan a participar ellos como su candidato presidencial. Pero es un partido el que su base es cristiana, en el que efectivamente son nacionalistas, así se definen, y de corte, digamos, de corte de centro-derecha. Es un partido interesante en el que yo encajo porque primero yo tengo una formación social cristiana y aclaro a los guatemaltecos porque solo escuchan la palabra social y quieren atarlo a uno con el tema comunista. Aquí hay gente que no va a un cóctel social va a ser comunista. Sí, y la verdad es que la realidad es que no es así. El social cristianismo como vos lo sabés perfectamente, tiene su formación en las bulas papales de León XIII. Es eminentemente cristiano y se le da apertura a todas las religiones protestantes y católicas. Entonces, yo encajo perfectamente en el partido y desde luego llego al partido sin ningún tipo de condicionamiento porque primero mi carácter no lo permite, Roberto. Yo soy un... Si querés decirlo así, tengo un carácter complicado en ese sentido. Si a mí alguien me quiere imponer una condición, es muy difícil que yo pueda aceptarla, especialmente si son condiciones que van contrario con los principios y con la ética, que yo creo que gran parte de la pérdida de la política que nosotros pudimos haber vivido es la falta de principios y valores porque cuando regresas y te das cuenta, hoy decís vos, bueno, el gran objetivo de llegar a la presidencia o el gran objetivo de llegar a una diputación o a alguna alcaldía es a enriquecerte como sea. Claro. Es el problema. Es que ese es el... Hasta hubo un partido, te acordás, Julio, que se llamaba Principios y Valores. Lo he hablado mucho, pero porque esa falta de principios y valores los tiene donde los tiene. Julio, católico, evangélico, budista, católico, 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 pero respeto a la religión, a la relación evangélica, creo profundamente en Dios y en los principios de la iglesia, creo en la libertad, creo en la justicia, creo en la igualdad, en la dignidad del ser humano, en la solidaridad, el bien común, que son principios cristianos y es que, fíjate vos que es bien interesante porque cuando uno habla de los principios cristianos, la gente cree que esos valores ya no deben de tener vigencia hoy en día y cuando uno cuando uno revisa la historia de la humanidad y te das cuenta que Cristo vivió hace dos mil años y que esos mismos principios y que esos mismos valores siguen vigentes hoy y son la línea para poder sacar adelante el país y en, a ver, tampoco nos vas a creer que yo soy un católico rematado, por favor que no, yo creo profundamente en Dios pero yo soy un hombre racional que entiendo el Estado y que para mí el Estado es laico. Esa era mi otra pregunta porque yo sí, digamos, tengo serios problemas con ese tema de meter a la religión en el Estado y ahora que todo es, estoy de acuerdo, es decir, que cada quien de acuerdo a su religión pues se ponga a orar, lo que quiera antes de empezar cualquier tipo de actividad pero el Estado debe ser totalmente laico precisamente para respetar esa libertad de la que tanto hablamos en la Constitución, es primera Constitución que respeta esa libertad religiosa sin perder un poco todavía lo católico que fuimos como país, pero deja libertad ahí muy abierta, muy clara para practicar cualquier tipo de religión y eso es la parte laica del Estado que creo que nos da problemas ¿estás de acuerdo conmigo que nos da problemas en ese tema de dar la religión al Estado? fíjate vos que ese fue uno de los graves problemas del presidente Serrano y es que hay que hablarlo con absoluta claridad es decir el Estado no es una empresa el Estado no es una iglesia el Estado es el Estado y así lo tenés que entender otra cosa son los principios del ser humano eso es otra cosa y otra cosa es la religión la religión que profesés pero eso no significa ni te permite que vos puedas poner en marcha tus creencias en el Estado claro que no se puede el Estado vos lo dijiste su base fundamental es la constitución política y las leyes del país y eso hay que respetar muy bien miren como yo les dije ¿verdad? mucha historia estamos hablando de el golpe de Estado como los militares en aquella época reconocen trazan la ruta para la democracia se elige la constituyente esa constitución que defendemos tanto por lo menos este servidor orgulloso de ser constituyente vamos a elecciones gana Vinicio Cerezo un gobierno de cinco años viene Jorge Serrano Elías viene todo el problema del golpe de Estado del autogolpe de Serrano Elías hay reformas constitucionales que reducen otra vez a cuatro años y que hacen unos cambios terribles ¿dónde estabas en esa época de la historia? yo estaba de secretario de la presidencia del organismo judicial fíjate vos que es bien interesante porque a mí me toca en esa época que negociar el presupuesto del organismo judicial porque el presidente Serrano lo iba dando por cuenta gotas porque tenía enemistad con el presidente del organismo judicial de esa época licenciado Juan José Rodil y entonces eran temas bien complejos y difíciles y a mí me tocó que hacer esa parte pero no se me olvida que cuando fue el golpe de Estado yo lo primero que hice fue ponerme en contacto con el director de la policía y le dije mire cualquier cosa pues yo estoy a la orden porque como se querían llevar a todo el mundo en ese momento pues me dijo no usted no hay nada licenciado pues bueno ha perdido de todos modos cumplí con hacerlo pero creo que el presidente Serrano que yo siempre yo siempre lo vi como un hombre brillante porque es un hombre con una mentalidad brillante presidente del consejo de Estado del que hablamos sí fue había sido candidato a la presidencia con el partido revolucionario en una etapa donde nos peleamos los revolucionarios y paró Jorge Serrano y aquel partido de cooperación nacional sí usando acá candidatura después Jorge hizo su partido el más que fue con el que ganó y con ese ganó la elección y el problema y aquí Julio para trasladarnos a la época actual Jorge Serrano gana porque ya ahí la gente empieza a hablar de corrupción la gente empieza a hablar mal de la clase política y entonces vota por Alan Kim en el cuarto quinto lugar y comete el mismo error que nos pasó hace poco con Jimmy con presidente Jimmy Morales y es que Jorge Serrano gana la presidencia pero apenas gana seis diputados y no estoy mal y entonces tiene un congreso totalmente en contra un congreso que lo empieza a chantajear que lo empieza y en parte fue eso el problema que en el que se paró metiendo Jorge Serrano el mal manejo de aquel congreso o mal manejo de la situación en la que se encontraba fíjate Roberto que yo siempre he creído que el tema de la corrupción es un tema que primero que no es un tema solo de gobierno es un tema de estado en el que la propia sociedad participa aquí no hay aquí a la gente que hablarle con verdad aquí el problema es que los negocios llegan también de parte del empresariado y de un montón de sectores y todo el mundo quiere del pastel y la verdad es que hay presiones de todo tipo para los presidentes y yo lo tengo bien claro pero el problema de Serrano siento yo que que para para cuando él antes del intento antes de esa esa ruptura que él hace constitucional porque toma como referencia a Fujimori si te recordas claro a él si le da resultado el disolver el congreso disolver las cortes quedarse el ejército lo apoya claro pero eso no era no es eso pero uno era Guatemala entonces yo creo que el presidente se equivoca pero todos esos problemas fíjate lo que te voy a decir que se generan ahí se trasladan a la época actual y yo creo que que los los grandes problemas del país si bien iniciaron ahí pero donde se magnifican es hace 24 años que no me acuerdo qué gobierno era pero estás hablando de seis gobiernos para acá en donde hay una cooptación del crimen organizado al estado y en donde la corrupción se eleva a niveles nunca antes vistos en el país y hoy es fácilmente detectable es decir detectar los temas de corrupción y seguirle trazar la ruta del dinero no es nada complicado hoy en el mundo Roberto sí para los demonios en los gringos y vas atrás atrás del dinero y vas a llegar y vas a llegar a donde tengas que llegar bueno entonces digamos Jorge Serrano fracasa la constitución prevalece una corte de constitucionalidad que más descanse el presidente de aquel entonces era para mi notas si no estoy mal sí para mi notas González tiene la valentía decir no verdad eso no es así se van a elecciones gana Ramiro Leocarpio Ramiro Leocarpio le entrega Álvaro Arzú Álvaro Arzú a Portillo Portillo a Berche Berche a Colón bueno Colón a Otto Pérez Berche a Colón sí y Colón a Sandra bueno no Sandra ejerce el gobierno en tiempo de Colón eso me consta él le entrega eso me entrega le entrega el poder como a los dos el poder real ajá ahora parte ahora parte es que es que mira yo creo que el grave problema es que la formación política en muchos casos juega un papel determinante y yo creo que esa se pierde en un gobierno y medio más o dos gobiernos después de Serrano porque después empieza a llegar cualquiera cualquiera de candidato a diputado alcalde o a presidente sin menospreciar algunos de ellos que han llegado pero te pongo un ejemplo ¿cómo cómo se financia hoy las alcaldías las diputaciones y la propia presidencia del país? si digamos yo estoy de acuerdo empieza yo creo que empieza con Álvaro Azul cuando empieza los empresarios dicen no era un partido de empresarios pero si era el primer partido con empresarios en el poder o sea cuando los políticos se tienen que hacer a un lado y los empresarios empiezan a jugar política pero no solo eso y empiezan los negocios empiezan la privatización se llevan las costumbres empresariales al campo político claro se llevaron todo el estado es que revisa qué pasó es que el problema es que aquí las cosas no se quieren decir claro pero en esa época se pierde Guatel se pierden los hilos de Indeca se pierde el ferrocarril se pierde todo se pierde hasta Correos hasta Correos ahora se recuperó porque ni modo pero es que no puede ser no puede ser todo todo se privatizó entonces yo creo que eso fue el gran daño que se le hizo y de ahí empieza la segunda etapa que es la cooptación del crimen del crimen organizado al estado y el financiamiento de la narcoactividad o de los narcotraficantes a los candidatos alcalde a diputados y presidentes a ver Julio si estás de acuerdo conmigo yo digamos suena feo decir responsabilizo pero identifico digamos la mediatización de la política es decir cuando empiezan las canciones de la publicidad gastar mucho dinero con que en paz descanse Jorge Carpenter ahí el canje con los canales y la prensa y su hijo Rodrigo se ve un experto y todo entonces ahí la parte mediática se vuelve importante y viene a sustituir a la parte política es cuando sale la tercera vía vos que sos un estudioso de la política nace en Inglaterra ni a la izquierda ni a la derecha porque estamos en cara fría bote centro aquí la gente no entendía aquel logo que era un centrito de tierra blanco por eso tuvieron que hablar después de las rueditas de colores ahí nace la mediatización nacen los negocios con todo el dolor en mi corazón porque digamos que tuve mucha relación con Álvaro Azul pero con la llegada de Álvaro Azul empieza la privatización nace el 022 el 029 entre los contratos hacen daños fantástoles en el tema de la defensa tengo identificado ese tema cuando entra el crimen organizado el narcotráfico pues ya venían hace rato ya estaban tiene su mayor auge yo digo que yo digo que en la época del presidente Portillo yo creo que ahí arranca creo que ahí es donde se visualiza más esos temas el gobierno de los Estados Unidos en esa época nos castiga nos saca yo no me acuerdo cuál es el término pero nos saca y nos pone en la lista de los que no colaboramos a combatir el narcotráfico y fíjate vos que yo siempre he creído que el presidente Portillo fue otro que pudo haber hecho algo grande por el país porque tuvo la oportunidad tenía el apoyo y el soporte de la gente pero los tiempos son complicados en la presidencia siento y creo que el no rodearse de la gente adecuada no te permite visualizar el país que querés y hacia dónde lo querés llevar por eso es que ahí es donde realmente creo yo que empieza la debacle de los gobiernos hasta el día de hoy pero cada vez es mucho mayor el tema de la corrupción cada vez lo ves lo puedes palpar solo con hablarlo ya lo puedes sentir y yo creo que eso es un tema de fondo Roberto porque te voy a dar un dato dicen los norteamericanos en un estudio que yo revisé que en Guatemala en materia de corrupción no en contrabando que ahí se pierden 14 mil millones de quesales en contrabando en contrabando anuales en materia de corrupción se pierden te estoy hablando hace unos 7 años 8 años 25 mil millones de quesales por lo tanto yo creo que ahorita debemos de andar por los 35 mil 40 mil millones de quesales anuales los gringos se han identificado porque pasaron por sus bancos y sus aliados ellos pueden hacer este tipo Julio podríamos hablar toda la noche a mi me interesan 6 temas voy a dejar 3 temas cortos que ya te los dije que es reformas constitucionales la ley de servicio civil y el tema que acabas de tocar hace un momento pero digamos 3 temas que a mi me interesa tocar que es el tema de salud educación y seguridad y cuando hablamos de salud educación y seguridad van amarrados a todos esos temas que me enojan terriblemente como es la desnutrición que tiene que ver con la salud pero también con la seguridad alimenticia el tema de la niñez muerta de hambre etcétera etcétera pero digamos si Julio Rivera llega al poder llega a ser presidente de la república con su equipo y arma un buen equipo ¿qué vamos a hacer para cambiar ese terrible problema en el área de salud donde hay 4 sindicatos 58 58 sindicatos en el área de salud donde tenemos un instituto guatemalteco de seguridad social que no aguantó ni las reformas que quiso hacer el presidente recientemente no hay digamos que una salud universal una salud preventiva o sea la escasez de medicinas en fin ¿qué vamos a hacer Julio? yo creo que vos tocaste el punto de fondo yo creo que en el tema de salud lo que desnudó la realidad de la problemática de salud fue la pandemia del COVID-19 eso nos enseñó con crudeza esa problemática pero fíjate vos que yo hablando con algunos amigos médicos ellos me dicen mira Julio el problema por ejemplo en el hospital San Juan de Dios y en el hospital Roosevelt es que siempre se atiende a todo el mundo aunque haya una superpoblación enferma siempre se atiende a todo el mundo lo que no hay es el equipo adecuado porque es un equipo viejo y obsoleto pero ¿qué es lo primero que tenés que hacer? por lo menos tenés que hacer dos o tres hospitales en la ciudad capital solo en la ciudad capital ¿desde cuándo no hacemos un hospital en la capital? tenemos yo creo que desde la época de los militares que no se hace un hospital el último que se hizo creo que fue el San Juan de Dios el San Juan de Dios el Roosevelt viene en la época de la guerra la gente ni siquiera sabe que el hospital Roosevelt se llama Roosevelt por el presidente de los Estados Unidos es que además fue una donación claro fue nuestro pago por haber participado en la segunda guerra mundial es correcto hablando de historia después viene el pues mira yo creo que en el tema de salud en primer lugar infraestructura por lo menos en la ciudad capital para empezar tres hospitales con no tan grandes como el Roosevelt o como el San Juan de Dios en menor escala uno en Misco el otro en la zona 18 y el otro en la carretera El Salvador eso te va a permitir que la población tenga acceso mucho más rápido al tema de salud primero pero segundo la salud primaria y preventiva como vos muy bien lo dijiste hay que remusar centros y puestos de salud el problema es que en la gran mayoría de los municipios del país aldeas y caseríos en donde tienen puestos sus centros de salud hay que invertir y en qué tenés que invertir uno en equipo dos en medicina y tres en personal y aquí tenés que forzar a que legalmente todos los estudiantes de medicina incluidas las universidades privadas vayan a hacer sus EPS a todos los municipios ¿se perdió ese EPS Julio? la Universidad de San Carlos es el único que la hace ¿y se van a los departamentos? se van a los municipios se van a los municipios y en las aldeas y yo creo que ¿a sus universidades privadas no? no todo el mundo lo tiene que hacer porque fíjate vos que es una forma primero de que los médicos adquieran conciencia y segundo de que entiendan cómo vive la población guatemalteca de ahí bajar el precio de la medicina mira Roberto una medicina que en Guatemala te cuesta mil quetzales en El Salvador te vale cuatrocientos quetzales y otras medicinas que te cuestan ochocientos quetzales en Guatemala en México te valen doscientos cincuenta trescientos quetzales totalmente hay que meterle en infraestructura remozando esos centros esos puestos de salud primero que están en las comunidades esos centros de salud que están en ciertas áreas departamentales y por supuesto hay que invertir más en hospitales en equipo personal es que a veces aunque esté no hay quien abra no ¿verdad? por eso es que es tan importante por ejemplo entender que la salud primaria y preventiva no se va a solucionar si no educas a la población porque aquí también el otro grave problema es de higiene y de saneamiento de aguas y drenajes totalmente vamos a entrar en ese tema de educación porque para mí educación es todo inclusive el tema de salud empieza con el tema de educación pero terminemos en el tema de salud ya vimos que es un problema de infraestructura de personal ¿verdad? y hablamos del precio de las medicinas ¿por qué la medicina en Guatemala es tan carajoso? porque la ley no hay una ley de competencia que nos permita que todo mundo pueda participar en los eventos para la para la venta de medicinas en Guatemala hace poquito tiempo una farmacia que no le sé el nombre porque además le estaría haciendo propaganda no le sé el nombre bajó las medicinas a precios que uno no podía creer en Guatemala todo el mundo de las todo el resto de las farmacias de las farmacias atacarlos fuertemente y obligarlos a mantener los precios digamos que eso lo que te demuestra es que si se pueden bajar los precios pero que necesitamos una ley de competencia vos lo dijiste desde el principio mira Roberto yo trato de entender yo lo entiendo como es posible que no se pueda aprobar una ley de competencia desde hace 20 a 25 años por favor aquí lo que hay es la suma de intereses de grupos más de 30 años tenemos una serie de leyes que están en la constitución la ley de aguas la ley de competencia ley de los pueblos indígenas una serie de leyes que están ahí que nunca las hemos intentado legislar y que hay que aprobarlas porque al final quien se beneficia la gente industria local Julio se resuelve con producir nosotros nuestra propia fíjate vos que yo tengo amigos que tienen grandes laboratorios y ellos están dispuestos a invertir en centros de investigación es más uno de ellos quiere armar una ciudad de investigación para que seamos capaces de producir medicina y que los guatemaltecos no compremos las medicinas a esos precios exorbitantes te voy a decir algo Roberto y lo que te digo es en serio muchas veces para algunas gentes es preferible morirse porque saben que no pueden pagar la medicina el resto de su vida yo tengo alguien muy cercano exageradamente cercano a mí que me dice hasta tanto si ahí ya no alcanza me dejan porque ni me van a salvar porque Dios es el que decide y se van a quedar todos pobres así es y exactamente así como lo están diciendo y lléeme al seguro social ahí voy a morir porque seguro ahí me van a dejar morir y además ya toca pero digamos digamos Julio en ese tema no podemos comprar medicina hecha en el país que no sea la correcta pero tenemos capacidad de producir la medicina correcta en el país que si cura y es bien sencillo ahí está la farmacopeda que protege a las transnacionales yo no me acuerdo no sé cuánto será ahorita pero será por 5 años ¿verdad? se resolvió hacer pública la receta antes ¿verdad? para poder entrenar aquí la industria local poder hacer pruebas y ya cuando se cumplan a los 5 años salís al mercado con una medicina que ya la probaron las transnacionales y que ya recuperaron su dinero porque durante 5 años no les pudiste poner la competencia así es ¿por qué no se hace? intereses intereses de grandes grupos farmacéuticos si yo creo que la salud no tiene precio y el pueblo necesita salud y al pueblo hay que dárselo y yo no hablo de demagogia porque eso es una realidad la gente sufre por no tener dinero para comprar medicina y muere por no poner dinero para comprar la medicina y entonces yo creo que todo esfuerzo que vaya en beneficio de la gente no hay fuerza de salud Roberto hay que hacerlo no hay hospitales y no hay medicina es una tragedia educación Julio ah eso llora sangre fíjate vos que más del 80% de la educación está en manos privadas pero mal por supuesto que mal fíjate que las últimas las últimas las últimas los últimos trabajos que ha hecho el ministerio de educación para revisar el grado de aprendizaje de los de los niños y jóvenes en Guatemala demuestra que de cada 100 alumnos 8 aprueban matemáticas y 28 lenguaje establecimientos públicos y privados por lo tanto la educación es un problema de fondo la evaluación que hace el ministerio la evaluación que hace no ganan los exames de admisión en las universidades ni en ninguna universidad y por qué Julio son los colegios privados yo no fíjate vos que yo yo pienso que primero la currícula la currícula de educación es muy obsoleta es que ese es del siglo pasado este siglo es otro siglo y hay que entenderlo y tener la claridad porque es un siglo tecnológico y de idiomas y fíjate vos que por ejemplo sobre la base de los acuerdos de paz se obliga a que los niños en el occidente del país reciban clases en sus en los idiomas mayas por favor resulta que después conforme van creciendo quieren hacer un negocio no lo pueden hacer porque no hablan el idioma español o los engañan y no pueden vender a vender a vender sus productos porque no entienden el español y entonces yo no digo que no se respeten y no se mantengan los idiomas mayas pero el idioma español y el inglés debe ser obligatorio en un mundo de exigencias como este conservamos nuestros idiomas claro hay que conservarlos obligadamente es algo que no lo hacemos lo hacemos a medias pero todo el mundo debería aprender español e inglés e informática porque fíjate vos que como lo hacemos Julio porque fíjate 80% de educación en manos privadas conocemos el problema de ese 80% un 20 son colegios que llenan los requisitos los demás son pequeños colegios que te cobran 300 400 que sales que la familia no tiene pero con esa cuota que maestros van a poder contratar hay maestros que no ganan ni el salario mínimo en esos colegios privados no les pagan diciembre noviembre diciembre no se los pagan porque tienen contratos de enero a octubre el día de los exámenes terminó su contrato pero y esto en Guatemala hay construidas escuelas públicas 19.200 escuelas públicas de las cuales el 30% no tienen fluido eléctrico no tienen drenajes y no tienen agua potable ¿cómo van a estudiar los niños? para 600.000 niños en Guatemala 600.000 niños comprendidos entre las edades de 7 a 14 años no asisten a la escuela no asisten no es que hayan desertado no asisten en la escuela en el 2021 el 71% desertaron de clases por el COVID entonces ¿cómo vamos a salir adelante cuando la educación es la base del desarrollo? yo lo que vengo proponiendo desde hace tiempo ¿qué haría Julio Rivera llegar al poder? lo que le vengo planteando a los guatemaltecos es nosotros tenemos que entender dos cosas uno que tenemos que educar para la vida y para el trabajo no es lo mismo el área rural que los cascos urbanos y entonces las carreras técnicas pueden ser la diferencia si vos lees la historia lees la historia de Japón lees la historia de Corea del Sur lees la historia de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial fueron los técnicos los que lograron sacar al desarrollo a esos pueblos y si armamos institutos técnicos en cada una de las cabeceras departamentales o si no se puede al principio regionalizados por lo menos y bajar los precios del INTECAP para que puedan ellos capacitar gente yo te aseguro que Guatemala cambia y te voy a poner el ejemplo a Guatemala vino una fábrica que está operando ahorita japonesa está operando en San Marcos no me preguntes el nombre porque no me acuerdo ellos van a necesitar ellos trabajan todo lo que es sistema eléctrico y chips para vehículos van a necesitar 10.000 personas ya le pidieron al INTECAP el tipo de preparación para los jóvenes que van a entrar a trabajar eso significa que se puede se puede si nosotros logramos atraer inversión extranjera y preparar la mano de obra capacitándolos y formando técnicos este país cambia ¿cómo traemos inversión extranjera? porque digamos yo he estudiado el tema de exonerémonos de impuestos démosles facilidades si se va al interior del país y entonces se convierte en una competencia desleal con la industria nacional no me parece que esa sea la solución además después viene toda la corrupción de las maquilas pero sacan los productos escondidas sabemos que eso no funciona ¿cómo hacemos para atraer inversión extranjera? yo creo que hay varios enfoques que deberíamos de hacer uno es bajar la conflictividad social nadie te va a venir a invertir a un país en donde la conflictividad te para una carretera te bloquea una carretera hoy y los productos no llegan a puerto dos los niveles de violencia y de criminalidad nadie en su sano juicio va a invertir en un país en donde los niveles de violencia y de criminalidad son tan altos tres necesitamos mano de obra calificada cuatro carreteras con esto que tenemos esto este sistema de carreteras en Guatemala lo que nos debería de dar es vergüenza a los guatemaltecos nos da mucho nos da porque eso es terrible es lo peor que he podido ver el ejemplo más grande la corrupción está ahí ahí lo puedes ver y no necesitas ser genio para saber a quienes te querés llevar presos simplemente tenés que saber pedirle informe a los mexicanos a los colombianos a quien sea cuánto cuesta un kilómetro lineal de asfalto y entonces haces la comparación cuánto cuesta en Guatemala y verás a cuántos te tienes que llevar presos yo estudié en un colegio muy pequeñito pero el dueño del colegio el ingeniero como decíamos nosotros tenía un manual de costos eran famosos por eso de hecho fuimos constituyentes juntos Richard Shaw y yo graduados de ese colegio y el dueño del colegio y él era muy famoso porque con ese manual de costos sabías cuánto vale una pared de tantos bloques claro cuánto lleva el cemento cuánto lleva el bloc cuánto vale el kilómetro de asfalto que costaba un kilómetro un millón de quetzales cuánto cuesta ahora ay no eso tienes que multiplicarlo como por diez digo yo y ahí le tenés que meter otro montón de cosas vamos a dejar la corrupción de último julio tercero seguridad porque está hablando de que para poder traer inversión extranjera debemos parar la conflictividad social que tiene que ver con el tema seguridad cuáles son los principales problemas de seguridad porque la gente voy a hablar de seguridad voy a hablar problemas de migración voy a hablar de problemas de las maras las extorsiones que es un tema terrible el mal funcionamiento de las cárceles un tema que manejas mal el ministerio público que no se da abasto el organismo judicial con una mora terrible en juicios el problema de seguridad y justicia es terrible cuáles son los principales problemas y qué haría Julio Rivera para solucionarlos yo he hecho un análisis desde hace mucho tiempo me causa en algunos momentos risa cuando la gente me dice es que el primer gran tema que hay que colocar son las drogas el primer gran tema que nosotros tenemos graves problemas son las maras yo las denomino el fenómeno criminal del siglo XXI hacen tanto daño a la sociedad guatemalteca que es impresionante extorsionan y cuando te digo que extorsionan extorsionan cualquier cantidad de dinero porque lo que no se sabe es esa cifra negra que no denuncia la gente lo que denuncian es esto pero la cifra negra ha de andar como por acá entonces son cantidades exorbitantes segundo matan gente matan gente y son sádicos y son son verdaderamente impresionantes lo que hacen desmembran gente es decir trafican drogas y las venden al narcomenudeo y trasiegan drogas para mí ese es el gran problema del país el tema de las drogas yo lo veo desde otra perspectiva el tema de las drogas es un problema de los norteamericanos porque el consumo altísimo está en Estados Unidos yo creo que ahorita el 30% de la sociedad norteamericana consume entonces nosotros lo que somos son un lugar de paso y aquí en ese sentido yo lo que le voy a pedir a los norteamericanos es que se metan de cabeza a seguir a investigar los temas de narcotráfico y lavado de dinero pero que no sólo jalen para Guatemala mucho más gente sino que expandan a todo el territorio nacional porque tiene no puede ser que sigamos viviendo una economía ficticia una economía en la que viene un señor que ha trasegado y te compra un edificio sacándose de la bolsa el dinero pues y cero bolas aquí no hay problema entonces yo creo que ese es el tema de los norteamericanos desde luego el compromiso que yo asumo es darles todo el soporte legal y darles todo el soporte operativo pero que se lleven a quien se le pegue la gana pero que se lo lleven y que no nos lo regresen a los 10 12 años y que no nos lo regresan y que se vengan a disfrutar 100, 150, 200 millones que todavía tienen encaletados en Guatemala la justicia gringa que si confiesan que si colaboran entonces les paran dando una condena claro es terrible Roberto es terrible es terrible no puede ser porque nos están haciendo mucho daño las maras yo estoy totalmente de acuerdo contigo la pregunta aquí es al estilo Bukele que he oído muchos candidatos decir yo voy a copiar a Bukele aquí en Guatemala ¿es esa la solución Julio? no ¿cuál es la solución? porque Bukele tiene condiciones distintas uno tiene que entender lo que está haciendo el presidente Bukele claro que es correcto claro que es correcto el mecanismo es el complicado para nosotros el presidente Bukele ahorita debe llevar unos 12 o 14 estados de sitio el presidente Bukele tiene control del ejecutivo legislativo del judicial y del ministerio público él reformó el código penal y en lugar de presentar a un reo a un criminal en las primeras 24 horas está presentando en las 72 en segundo lugar cualquier persona que tenga un tatuaje o cualquier similitud puede ser detenido de manera inmediata una ley de extinción de dominio te detengo y después comprobar si son maero tus pertenencias tus pertenencias privadas pueden ser decomisadas de manera inmediata para la utilización como prueba en la policía los menores de 12 años en adelante pueden ser procesados como adultos es decir él tiene el esquema montado las condiciones son otras para dar eso y nosotros no tenemos esas condiciones y ningún presidente va a tener mayoría en el congreso para poder cambiar esas leyes es imposible Roberto entonces que hay que hacer yo creo que hay que empezar con algo que es básico primero tres cárceles de máxima seguridad y cualquiera cualquier funcionario de gobierno que exija cuotas a los a los directores de los centros debe de ser preso de manera inmediata y con condenas grandes por eso es que yo insisto en la cadena perpetua porque todo el mundo habla de la pena de muerte está bien la pena les gusta la pena de muerte que modifiquen todo lo que quieran pero cuántas penas de muerte van a poder aplicar en 10 años una o dos mientras que si vos reformas el código penal y pones en vigencia la cadena perpetua para delitos como la extorsión para delitos como el secuestro como el trasiego de arma el chicariato etcétera vas a tener controlada esta gente y la vas a tener dentro de las prisiones y yo te hablo de tres prisiones de máxima seguridad porque ahí es donde tenés que sacar y meter a todos los mareros 23 horas de celda por una de sol y verás si este país no cambia vos sabes vos sabes qué cantidad de extorsiones salen de los de los de las cárceles del país el 95% de las extorsiones salen de las cárceles no funcionan las antenas que paran los celulares ya lo sabemos un gran negocio fue una gran estafa la ley de antenas de seguridad realmente era la ley para poder colocar antenas sin permiso de las municipalidades lo sabemos la corte lo resolvió pero las antenas tampoco funcionan Julio tenemos que ir cerrando porque podemos pasar todo el día toda la noche hablando aquí del tema pero yo digamos yo quiero hacerte tres preguntas habíamos hablado de seis pero digamos un tema básico yo te digo y me decís por qué ley de servicio civil sí o no sí por qué porque uno de los graves problemas que tenemos en Guatemala hoy es que efectivamente no hay controles primero sobre las plazas segundo sobre el personal que accede a estas plazas porque no hay no se pasa ningún examen de oposición ni se perfila a las personas por lo tanto cualquiera puede optar a cualquier plaza una nueva ley del servicio civil nos permitiría primero hacer una auditoría de plazas en segundo lugar que el personal entre por capacidad y por méritos y que así asciendan por méritos y por capacidad y por último tendríamos una burocracia y una tecnocracia como la que siempre hemos tenido y que se perdió hace treinta cuarenta años acuerdos de paz creo que ¿se cumplen los acuerdos de paz sí o no? sí yo creo que hay que hacer una reforma una reforma que nos permita viabilizarlos los únicos que cumplieron los únicos que cumplieron con los acuerdos de paz fueron los militares hubo una rebaja en el número de elementos y no se les cumplió con las finanzas con los recursos que se tenía que dar para la tecnificación para la compra de tecnología y de compra de equipo que ellos necesitan aviones helicópteros barcos todo lo que y además no hemos cumplido incluyendo las reformas constitucionales que se tuvieron que haber hecho no se cumplieron Roberto y en eso hay que ser uno claro hay que hacer una reforma que permita darles viabilidad los acuerdos no son malos no son malos pero sí hay que hacer una reforma y priorizarlos para ponerlos en marcha reformas constitucionales sí o no yo me apuntaría a una reforma constitucional con temas muy específicos el sistema político policía nacional civil comisiones de postulación y hasta ahí porque como vos dijiste al principio esta constitución política es de lo mejor que yo he visto lo que sucede es que hay que aplicarla y hay que desarrollarla y si vos te das cuenta lo peor que le pudo haber pasado a la constitución fue la reforma de 1992 yo la critico morir porque fue terrible el tema de la reforma modificamos los años ese es el precio que estamos pagando la administración de justicia que nos paseamos ese es el precio que estamos pagando y el tema del Banco Guatemala que es una gran discusión llora sangre llora sangre tres temas que los constituyentes no nos atrevimos a hacer y que yo personalmente creo que deberíamos de hacer una reforma constitucional elegir al congreso mitad del periodo si la revocatoria del mandato si tiene méxico si y gobernadores electos si completa y totalmente de acuerdo con vos completa y totalmente de acuerdo con vos completa y totalmente de acuerdo con vos julio porque la población porque yo debería votar por el partido mi familia y julio rivera claverí para presidente porque yo tengo la experiencia tengo la capacidad tengo el deseo de hacer las cosas pero sobre todo entiendo lo que me puede quedar de vida y lo único que yo quiero hacer son las lo mejor por el país porque sé que de no hacerlo sé lo que va a venir y sé que si la gente no vota conscientemente el precio lo va a pagar doblemente y lo que menos quiero es que los guatemaltecos sigamos sufriendo los errores de no de de votar y no elegir yo uso mucho la frase no se vale no se vale yo también no se vale no se vale que no se vale que tuvieras que tener un nivel de campaña no se vale que la gente vote simplemente por por votar no se vale que la gente salga a votar por 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 dinero por láminas por gorras por playeras por canciones lo que vale es el debate de las ideas las propuestas y las acciones que todos y cada uno de nosotros que somos candidatos hemos pasado hemos vivido yo te lo digo Roberto yo me someto a cualquier investigación porque yo ya pasé dos con CICIG dos pasé y no tengo ningún problema para que se me investigue a ver si los demás pueden hacer lo mismo y se atreven a que les investiguen sus bienes su dinero de donde viene como se lo han ganado o como se lo han quedado Julito como bien sabés nosotros tenemos una organización una asociación política caminemos claro dedicados a la formación a la capacitación política estamos poniendo nuestro grano de arena en traerles aquí a los candidatos a la presidencia ojalá que todas y todos acepten la invitación como hizo Julio para poder preguntarles y poderles exponer que son estamos asociados a una organización que a mí me encanta se llama Con Voz es una organización de jóvenes que tiene una campaña que se llama Animate, Informate y Vota también ahí vas a ser invitado en el tema y es un tema muy interesante porque tenemos que poner todos de nuestra parte yo te agradezco mucho que hayas venido y a ustedes que nos estuvieron viendo como siempre si se sienten ofendidos los invito a una tacita de café que una tacita de café todo lo arregla nos vemos en el próximo bienvenidos a este podcast con Roberto Alemos gracias Roberto saludos a todos en casa que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video